Hola a todos, ¿qué tal? Aquí un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. Este video será un poco más corto que los demás, ya que hablaremos sobre un tema relativamente sencillo, pero igualmente importante para entender mejor el funcionamiento de un programa. Además es un buen complemento sobre los métodos que vimos en los videos pasados. Así que vamos a Visual Studio directamente para explicar esto del ámbito de las variables. Bien, ¿qué es esto del ámbito de las variables? El ámbito de las variables simplemente hace referencia al espacio o alcance en el que nosotros podemos utilizar nuestras variables una vez que han sido declaradas. Vamos a ver esto como un ejemplo creando un método, como lo hemos visto en videos pasados. Simplemente acá colocamos el public static void y el método vamos a llamarlo prueba, por ejemplo. Ok, aquí tenemos ya creado nuestro método. ¿Qué queremos hacer? Simplemente vamos a crear una variable de tipo string llamada nombre y vamos a inicializarla con cualquier nombre, por ejemplo, Carlos. Y yo quiero utilizar esta variable ahora en este método para mostrarla por consola. Entonces colocamos el console.writeLine y llamamos a la variable nombre. Vean que me marca un error y de hecho ni siquiera me reconoce la variable. Me la ponen como un texto normal, por eso es que sale de color blanco. Y esto ocurre simplemente porque esta variable no es visible desde este método. ¿Y por qué? Simplemente porque no se encuentra dentro del mismo ámbito. En programación al ámbito lo conocen en inglés como scope, que es el espacio que abarca desde la llave de apertura de un bloque de código y el cierre de la misma. Por lo tanto, este bloque de código que tenemos acá se le conoce como scope o alcance. Pero vamos a llamarlo, para no complicarnos tanto, vamos a llamarlo simplemente ámbito. Todo este espacio que tenemos acá es el ámbito de este método. Por lo tanto, si queremos utilizar una variable dentro de este método, la variable tiene que ser declarada obligatoriamente dentro de este método. Por eso es que hace dos videos hablamos sobre los parámetros. Los parámetros vienen a resolvernos este problema. Es decir, nosotros agarrábamos, llamábamos a nuestro método prueba, pasábamos por parámetro el nombre directamente y acá simplemente colocábamos nuestro parámetro. Y entonces ahora sí vemos que no nos marca ningún error, porque estamos pasando esta variable que sí se encuentra fuera de este ámbito, pero la podemos pasar como parámetro. La recibe el método y la podemos utilizar. Pero lo que no podemos hacer es utilizar una variable dentro de este método, pero que no se encuentre realmente declarada dentro de él. Para yo solucionar esto, realmente tendría que declarar e inicializar esa variable dentro del método. Y veremos que no hay ningún problema. Entonces, para que entiendan mejor, las variables deben ser utilizadas dentro de su propio ámbito. Si yo creo una variable acá de tipo entero, llamada número, esta variable solo la puedo utilizar dentro del método main. No la puedo utilizar por fuera, como ya vimos anteriormente. Del mismo modo, si yo creo esta variable acá, yo no la puedo utilizar en el método main, porque no está dentro del mismo ámbito. Es decir, la variable nombre no es visible para el método main. Y la variable número no es visible desde el método prueba. Ahora, existen también las variables globales o variables de clase. Estas variables pueden ser declaradas dentro de la clase, pero de forma general. Es decir, vemos aquí que también la clase tiene un ámbito. Y es desde el punto en el que la llave abre hasta el punto que la llave cierra. Ahora, todo este espacio que tenemos acá es el ámbito de la clase. Por lo tanto, todo lo que yo pueda declarar acá en cuestión de variable, por ejemplo, una variable llamada número 1, la inicializo a 10. Yo puedo utilizar esta variable en cualquier punto de mi programa. Vamos a ver, si yo quiero utilizar esa variable dentro del método, puedo hacerlo sin ningún problema. De hecho, si yo muestro por consola número 1, que es esta variable, a ver, aquí me marca un error por una cuestión. Recuerden que en videos pasados yo les comenté que nosotros debíamos obligatoriamente crear métodos que sean de tipo estático, siempre y cuando estemos dentro de la clase program. Pero realmente también podemos omitirlo, podríamos omitirlo, pero esto es simplemente como una prueba, ya que al momento de llamarlo no me va a permitir, me va a aparecer un error. Vean que me aparece un error, porque el método tiene que ser estático. Pero esto es simplemente para que entiendan el ámbito de las variables, ya que esto lo necesitamos entender para cuando entremos a la programación orientada a objetos. Entonces, vean que nosotros dentro de la clase program, nosotros sí podemos utilizar esta variable acá, dentro del método prueba. Y esto es porque se encuentra, esta variable se encuentra dentro del ámbito de toda la clase. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de la clase va a poder utilizar esta variable. Si yo creo, por ejemplo, otro método, prueba2, vemos que si yo creo una variable de tipo entero llamada suma, yo simplemente puedo sumar, por ejemplo, 5 más número 1. Y no me da ningún error. Y esto es porque yo puedo utilizar, como ya les dije, esta variable en cualquier punto de mi clase program. Así creo yo, mil métodos, en cada uno de esos métodos yo puedo utilizar la variable que tengo declarada en el ámbito de la clase, porque forman parte de la clase. Si yo creo una variable dentro de mi método prueba, llamada número, de esta forma, y la inicializo en 100, yo esta variable no la puedo utilizar en el método prueba2, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque simplemente no se encuentra dentro de su ámbito. Todo lo que yo creé dentro de este método, puedo utilizarlo solo en este método. Todas las variables que creé dentro del método prueba2, solo puedo utilizarlas dentro de este método. Todas las variables que creé dentro de mi método main, dentro del método main. Y en el caso de las variables de clase, pues las podemos utilizar en cualquier punto de nuestra clase, dentro o fuera de métodos, ya que forma parte del ámbito de la misma clase. Todo forma parte del ámbito de la clase, y por lo tanto es visible para cada uno de los métodos dentro de ella. Espero que hayan podido entender esto del ámbito de las variables, ya que es un tema importante que adquirirá mayor importancia a medida que avancemos en el curso. Esto ha sido todo por hoy, un video un poco más corto que los demás. Espero que les haya gustado, les haya servido. Y si les gustó, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para que estén pendientes de más videos de este curso. Sin nada que decir, me despido, y nos vemos en el próximo video.